En esas lanchitas se pueden cruzar con este pasaporte Este es el pasaporte para cruzar a Guatemala, 20 pesos con esas lanchitas Esas lanchitas que están ahí, por 20 pesos, te cruzan Nos encontramos en Ciudad Hidalgo y vamos a cruzar a Guatemala Es de este lado Este es el puente para cruzar Guatemala Estamos en Ciudad Hidalgo y vamos a cruzar Guatemala En esas lanchitas se pueden cruzar con este pasaporte Este es el pasaporte para cruzar a Guatemala, 20 pesos con esas lanchitas Esas lanchitas que están ahí, por 20 pesos, te cruzan Y puedes pasar tus productos Estamos cruzando el puente para Guatemala Costó 2 pesos Y ahora vamos cruzando el puente en Ciudad Hidalgo Todos están esperando trámite para cruzar Y ahora vamos cruzar Este es el puente para cruzar Guatemala De este lado, Ciudad Hidalgo De este lado ¿Cómo se llama aquí? ¿Tecumán? Tecum 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 Tecumumán Que es Guatemala Tecumumán Y Ciudad Hidalgo La forma La forma para pasar es Si pasas en vehículo es con este puente Y te piden tu pasaporte Y te piden tu pasaporte Puedes pasar nada más con tu IFE A la que le llaman la zona franca La que es la zona fronteriza ¿Un pase local? Con un pase local El pase local lo tramitas en las oficinas que están ahí Y este es el puente con el que pasas Pero tenemos otra opción Otra forma Con este pasaporte Este es tu permiso, pasaporte y pase para Guatemala 20 pesos En Las cámaras Pasaporte, permisos, todo lo que quieras Esas son las famosas cámaras Y están descaradamente aquí al lado Hay de este lado del río Están de ese lado del río Son las cámaras Son las cámaras que te pasan por 20 pesos 20 pesos se equivalen a tu pasada Tu pasaporte, tu pase, tu permiso, todo Incluso si tienes mercancía También por ahí la puedes pasar Y todo eso al ladito de La parte legal Este es el río Este es el río Tuchete Para cruzar Tuchete Me están corrigiendo No soy de aquí Y ahí están las cámaras Incluso si no tienes 20 pesos Puedes pasar caminando Como ellos Adiós Adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.